Con esta anotación, el seleccionado norteamericano de disco velador se llevó la medalla de oro, venciendo a los australianos 13 a 6. La medalla de bronce fue para la selección de Canadá, quien venció a Colombia 12 a 11. Las cámaras de su informativo 7-30 fueron presentes en la clausura. Aquí los dejamos con algunas imágenes y las opiniones de los que participaron de estos encuentros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el centro de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de Madrid, en el centro de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de Madrid, en el centro de la Ciudad 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 de Madrid, en el centro de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de Madrid, en el centro de la Ciudad 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Y en el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal